La cita para la intervención estaba fijada para las 8.20 de la noche. Sí, una cirugía de glúteos a esa hora. Y tras esta puerta... Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos, muchos gritos. Estaban arrastrando a una señorita. Y era Leslie Vergara, una mujer de 32 años que confió en los profesionales equivocados en una clínica de estética clandestina en Las Condes que la envió de urgencia inconsciente y sin pulso al hospital. Cuando llegamos a la clínica y ahí me dijeron eso, que mi amiga había fallecido. Leslie llegó hasta aquí para someterse a la segunda sesión de un procedimiento que mejoraría su cuerpo. Es lo que le prometieron. Lo que no sabía es que estaba entrando a una clínica que por ningún motivo debía funcionar. Fue en julio de 2019 cuando el Centro Estética Integral, que funcionaba con patente de peluquería, fue clausurado por la Seremi de Salud tras la aparición de una docena de denuncias de mujeres dañadas severamente tras distintas intervenciones. También hubo acusaciones en el año 2015. Estuve sin poder sentarme siete meses. Yo me puse esto y se me abrió un punto y la tipa me dice, ponete malte de uña. Mamá e hija lideraban el negocio. En el lugar, la Seremi encontró un sinfín de irregularidades sanitarias y esta herramienta de trabajo, silicona industrial que usaban para rellenar labios y glúteos. Y haciendo caso omiso a la normativa, los dueños de este recinto continuaron con sus actividades bajo completa clandestinidad. Y hoy murió una mujer. Y la fiscalización, tanto Seremi de Salud como la municipalidad, nos aseguran que mientras no haya denuncia, no pueden hacer nada para evitar su funcionamiento. Y no cuenta con ningún tipo de patente desde esa fecha hasta ahora. No habíamos recibido ninguna denuncia, ni de posibles usuarios, ni tampoco de vecinos. Lo cierto es que Leslie se enteró por amigos y por redes sociales de esta clínica. No tiene ningún tipo de espacio destinado directamente o con las condiciones mínimas para llevar a cabo este tipo de operaciones. Las circunstancias previas al fallecimiento de esta mujer es lo que estamos tratando de establecer. Este miércoles fueron detenidas las dos mujeres y un hombre, Mónica Flores, Teresa Díaz y Jorge Flores. El dueño de la casa quedó apercibido por la justicia. Según un vecino que ayudó en el traslado de Leslie, una de las funcionarias se resistía a llevarla a la clínica. Mi amiga falleció en el auto, mi amiga se murió en el auto. Según los médicos, este tipo de inyecciones conllevan el riesgo de hacer embolia pulmonar. Los músculos de los glúteos son sumamente grandes, con venas muy mayúsculas. Por lo tanto, muchas veces cuando se está inyectando, si no se tiene la expertise, si no se tiene la capacidad, dependiente del producto que sea, puede ser succionado por esta vena al romperse y tapar específicamente el pulmón. La recomendación es revisar todo, la certificación del lugar y del equipo médico. Si a mí me llevan a una casa, tarde en la noche, a ofrecerme un procedimiento, ya algo me tiene que llamar la atención que no está ok. Los tres involucrados seguirán detenidos. El sábado se hará la formalización a las 11 de la mañana. Eso a la espera de la autopsia de Leslie y otras diligencias pendientes.